Hola, esta noche he escuchado ratones en lo alto del techo y voy a acabar con ellos con ese taladro pica-pica Soy Eugenio, del Potaje, ahí, para que no pese Ya estamos en lo alto bueno, el polvo, la polvarea, se está quedando este Vámonos para atrás Voy a dejarle algo aquí Saluda Proyección de mezcla, se llama esto, contra el careto del arbañil Qué desastre Vamos a morir todos Esto de la construcción ya está visto que no es lo mío Y a raíz de lo que acabo de descubrir, me estoy replanteando si poner un restaurante chino Con carne de lata y eso, pero de la lata de esa que cole Porque mira lo que me acabo de encontrar A este ritmo Eso Dos ratoncillos han caído Pequeños roedores Sonidos 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 Sonido Sonidos Ya parece esto otra cosa, ¿eh? Y ahora mira, luego lo que voy a hacer con los ladrillos es esto. Tachan, tachan. Ya tengo que buscar una buena. Tachan, tachan, tachan. ¡Ahí va! Mira, ven que te lo voy a hacer. ¡Qué guay! Ya viene el petardín. Mira, anda para acá, ven. ¡Ven! Que no pasa nada, que no pasa nada, que aquí podemos andar. ¡Que va a subir Luna! ¡Va a subir Luna! Espérate, espérate. Espérate, que va a subir Luna. ¿Has visto lo que estaba haciendo? ¡Apaga la tele, Luna! No. ¿No lo has visto? ¿Te quieres poner mi casco? Mi casco es allí. ¿Te lo quieres poner? No. ¿Por qué? El que? El que? Ten cuidado. No. ¿Qué quieres? ¿No te acerques al agujero? No sé. ¿Qué quieres? Ayúdale a Clotilde. Vente, te lo vamos a ayudar a las manos. No, es que sí. Dame. Venga. No puedo. Anda para allá, anda para allá lejos del agujero, venga. A ver. ¿No se puede tomar de pie? Claro. ¿A dónde le llegas? Ahí. Qué susto. Qué susto. Qué susto. Por aquí. Por aquí. Cájate. Hola. Hola caracola. Vamos a explicar cómo estamos sacando escombros de aquí. Yo lo he ido metiendo en saco de azúcar. Y ahora tenemos a un muchacho barato, de mano de obra barata. No hay nada como un buen amigo. Ahí va. Paisa. 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 ¿Cuánto me va a dar, paisa? ¿Cuánto me va a pagar? ¿Cuánto me va a pagar? Va a cobrar lo mismo que yo. Desde una punta hasta la otra. Los sacos de escombros que me tengo que llevar. En la punta hasta la segunda. A chi它的 Interview. Oh, look a la tela. Tono. 2 transactions. ¡Gracias! 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 Osea... A veces que has pasado un poquito echando ladrillos, ¿no? Ya... ¡Ven! Pues así es como esta... El Terrao del Amor. Así es como va de momento. El Güero y la Pepa. Os voy a explicar. Prueba superada. Ya esta la ventana colocada. Faltan detalles de rematarla. Pero ya esta esto. ¿Qué? ¿Se ha quedado? Duro duro. ¿Qué hace Elena? ¿Ayudando a mamá? Salto, mira. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estas haciendo? ¿Tu estas ayudando? Oye, tú eres maravillosa. ¿Yo maravilloso? ¿Te como? Te como yo. ¿Que me come tú a mí? Venga cómeme. Oye, tu mamá es maravillosa. Y tú eres maravillosa. ¿Me da un beso? Elena. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás caído? ¿Es divertido pintar en el suelo? Sí. ¿Luna? Sí. ¿Qué estás haciendo? Estas son las salamandres. El terrao del amor. Este es el agujero. Tenemos que cambiar esa escalera. Su ventanita. El suelo de parqué. Y el tío que lo ha hecho.